Científicos estadounidenses acabaron con el triángulo de las Bermudas. Después de que se había hecho tan famoso este punto como riesgoso para aviones y barcos, no, pues no, que no hay nada ahí, era uno de los misterios, pero manejados por charlatanes, ¿no? Monstruos marinos, gases en el fondo marino, actividades paranormales, objetos voladores, dimensión, puerta a otra dimensión, pero no. Así que la Florida, Puerto Rico y las Bermudas tiene desapariciones, pero obviamente de acuerdo con los especialistas no hay ninguna cosa extraña, simplemente igual que cualquier otro punto donde haya mar. Donde haya mucho tráfico marino, de hecho han desaparecido muchos más barcos cerca de las costas del norte, cerca de Halifax, Canadá, la costa norte del Atlántico de Estados Unidos, las cercanías de Nueva York, que en el triángulo de las Bermudas, y no se ha creado ninguna leyenda, ¿quién sabe por qué motivo? Ese es lo malo del pensamiento científico, que acabe con el pensamiento mágico. Sí, cuántas leyendas ha borrado. Lo que siguen buscando los científicos es la Atlántida. Atlántida. Una sola mención tiene la Atlántida, y es de Platón, de un sitio perdido que fue una gran ciudad. Que se hundió. Pues algunas inmersiones han mostrado que hay grandes bloques ahí de lo que debió ser una gran ciudad, pero es todo. Es el principio de las utopías, la de Tomás Moro, la de Fourier sería la última tal vez, de las históricas. La utopía, siempre hay un lugar que no existe, desde la Atlántida hasta todas las que han inventado, Campanela, la ciudad del sol, la ciudad de Dios, Agustín de Hipona, como se llama San Agustín, siempre las utopías. Queremos ir de este mundo a uno feliz que nunca existe. ¿Sabes cuál es hermosísimo y te lo brincaste? Shangri-La. Sí. Es uno de los más bellos cuentos, y pues desgraciadamente es un relato fantasioso, por lo que ahí plasma, ¿no? Sí, es en la película de, la segunda sobre todo, donde sale Charles Boyer en sus últimos años ya, es un gran palacio que tiene ahí, y un piano Steinway. Y uno se pone a preguntar, bueno, ¿cómo? Ay, ay, ay. No, yo te trato con mucho respeto. Te trato con respeto, Steinway. No, ¿cómo llegó ese piano Steinway a Shangri-La? Se lo llevaron en burro. ¿No te acuerdas de la película de, cuál es el piano o la pianista? La pianista. El piano que lo llevan hasta... Sí. Ah, ese es el piano. Horrenda. Es el piano. Pues igual, es de Shangri-La. No, la película se llama Horizontes Perdidos, la primera. Así es, sí. Con aquel viejo actor Ronald Coleman. Ronald Coleman. Después hicieron otra versión con este Michael York. Sí. Y con música de Borbácara, bastante fea, por cierto. En todo color, a todo color. No, hay otra nueva, Shana Do. Sí. Shana Do. Que también se refiere a lo mismo, creo. Yo no la vi, pero me dicen. Originalmente es un poema, Shana Do. Y era la casa de Kublai Khan, el palacio de Kublai Khan. Oh, y tengo 112 y permite. No la viven en España también. No la viven y está siempre reformado con el Beast message. No. Pero nunca me dijeron un nuevo movimiento.